El hombre, desde la noche de los tiempos, ha procurado descargar sus penas, sus sentimientos, sus alegrías, el hacer cotidiano, por medio de la mejor herramienta que se le ha dado, el don de la música. Y San Agustín, como no había de ser menos, tiene su música. Música que por antigua no sabríamos datar, pero que ha perdurado hasta nuestros días, pasadas de padres a hijos. Música de dulzaina, tamboril y flauta, orígenes de la tierra segoviana que fuimos un día. Pero si hay una música apegada a nosotros, son las Jotas y Mayos que se cantan en San Agustín, en diversas fechas de año. La Jota, canto festero de Quinto, su origen se pierde en la antigüedad, pero que llega a nuestros días con el sabor a niego de otros tiempos. Música Y los Mayos, en que los mozos salían con mandurrias y guitarras a cantar a las mozas a sus ventanas. Esto solía suceder en la noche del 30 de abril y alborada del 1 de mayo. Música Música Sin duda, la fiesta más importante de San Agustín, es la que se realiza en honor a nuestra patrona, la Virgen de Navagafarza. Hacia el tercer domingo de mayo, la Virgen es llevada por los vecinos de San Agustín, a su ermita en el monte Moncalvillo. Y esto, se viene realizando desde tiempos muy antiguos. Se conoce popularmente, como el Taral o Romaría. Y aparte de una manifestación religiosa, es un bonito día de diversión, en un incomparable paraje, como son, las Praderas de la Suerta. Música A primeros de septiembre, la Virgen regresa de su ermita al pueblo, portada, como es tradición, por los quintos de la localidad. Música Hacia mediados de septiembre, comienza su semana grande, con el pregón de las fiestas y la quema pirotécnica de sus fuegos artificiales, conocida popularmente como la pólvora. Música Mañanas de encierros, donde los mozos, demuestran su habilidad y su gran valor, ante los estados de la corrida de la tarde. Música Y tarde de toros, donde el maestro, se juega la vida, envuelto en espectacular mortaja. Música Y en sus carteles, afamados matadores y novilleros, que torearon en la plaza de San Agustín. Música La popular caldereta del toro, y el baile en la plaza, pone final a la fiesta grande de San Agustín. Música Otra fiesta importante de esta villa, es la fiesta de San Agustín, que se celebra el día 28 de agosto, con actos religiosos y baile en la plaza del pueblo. Música Los quintos, con la quema del mayo, y la semana santa, son dos fiestas también con arraigo, en San Agustín. Música Seguramente, la leyenda más importante de San Agustín, es la de su irgen. Música Dice la tradición, que se le presentó a un pastor, en una zarza que ardía, en el lugar que hoy está su ermita. Música Y así, se recuerda desde tiempos muy antiguos. Música Otra de las leyendas, aunque quizás menos conocida, es la de la serpiente peluda, de más de 12 metros, y que se guardaría en las cuevas de Valdeoliva. Música Seguramente, se tratase de alguna culera bastarda, dada las grandes dimensiones, que pueden alcanzar estos ofidios. Música Música Según algunos antiguos, en San Agustín, abrió unas cuevas, en el que se hallaba escondido, un gran tesoro. Música Este dataría, de la época de los árabes, de ahí su nombre, Moravito. Música Pero, al fin y al cabo, esto no deja de ser, una leyenda. Música 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 Música